Filosofando ando, en los caminos de la vida se encuentra uno con muchas clases de personas Por ejemplo en las empresas se encuentra uno con personas que resultan siendo como la marca de los carros Bueno, no falta uno que está detrás, detrás del jefe, resulta siendo un Lamborghini Ay no, el Volkswagen ese Ay no, 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 faltan los perros que están detrás de la Mercedes De la Mercedes, ven Pero es que dicen que tiene un tremendo 4x4 Uy, pero es que la vieja pide mucho No, no faltan los compañeros que están de FIAC en FIAC, fiando en los bancos Para darle el gusto No, 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 no faltan los que quieren pasarse aviones, no llegan ni a Ferrari y eso Y a propósito de Ferrari, va a renunciar, ¿no? El Ferrari va a renunciar No, Toyota, Toyota también que renuncie No, no, y todo por culpa del Mazda El Mazda añado que resultó siendo el Lamborghini ese Todo bien, bravo, semen Si te gustó, suscríbete a mi canal Y lindios, abrazo Ahí se va a estar riendo Entonces dice Ja, 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 ja FIAC ¿Qué pasa?